hola qué tal gente estamos una vez más con otro vídeo en el canal como en esta ocasión les vengo a traer la partida que les había prometido que sería cambiando en el nuevo juego de free fighter max como ven los sonidos han cambiado bastante el personaje cuando va tirándose en la tabla parece que se va de chupa o parece que se va de trompa para abajo pero como ven acá ustedes saben que siempre el método tiene que ser el mismo saltar hacia lugares donde hay vehículos como en estas partes siempre hay muchos en esta ocasión no me encontré la motocicleta pero ustedes saben que siempre tienen que buscar la moto que es el vehículo clave acá lo que tenemos que hacer es nada más caer encima de ese vehículo y largarnos hacia una parte más lejana porque posiblemente acá lleguen los enemigos ya que si traen al falco van a poder llegar hasta esta zona como ven acá lo que estamos haciendo es dirigirnos hacia un lugar donde haya luz pero que esté algo lejano vemos acá que hay bastantes cosas ustedes siempre tienen que ponerse a lutear acá todo si ven que el personaje se mueve un poco raro ya saben que este fuego tiene una sensibilidad bastante diferente la jugabilidad es distinta no es del todo igual al free fighter normal si es que alguno se pregunta también el personaje parece que corre como que tuviera mierda o se hubiera cagado o algo así pero como ven acá vamos lo que encontramos por acá creo que hay un enemigo que pasa por ahí con un vehículo intento dispararle para ver si me lo llevo pero como saben la fama no es como muy buena para pegar a distancias largas vemos acá que le sacamos buena vida pero se logró escapar ya el jeep y de ahí se no fue acá seguimos luteando ojalá me hubiera encontrado esta xm 8 antes con esto si lo hubiera bajado si lo hubiera tenido y acá lo que hago es seguir luteando más cosas muevo el vehículo hacia el fondo como ven ahora el vehículo tiene animación de humo y de polvo conforme va corriendo en el camino y vamos luteando más cosas siempre tratando de conseguir lo que son botiquines acá como pueden ver botamos lo que no nos sirve y siempre haciendo espacio para los botiquines otra cosa no sé si habrán notado de que ahora se pueden seleccionar la cantidad de cosas que ustedes pueden tirar creo que esto también se agregó al juego clásico de free fire pero como ven acá estamos en el free fire max los sonidos son bastante distintos ya no se oye el todo igual cuando se corre y todas esas cosas hay que acostumbrarse a los nuevos sonidos también he visto que hay personas que dicen que a veces se les cierra de pronto el juego no sé a mí nunca me ha sucedido pero hay gente que dicen que sí y acá vemos que vamos por esta parte acá a veces hay una motocicleta por eso me vine para ir a ver si hay alguna moto y acá la que tenemos que hacer ya es irnos a buscar una moto para poder hacer el método que siempre les he mostrado acá en el canal que se busquen una moto con la habilidad de notora y la habilidad de micha micha para que repela a las balas y ahora en este juego en el free fire más como que le han reducido al defecto y es aún más difícil que ustedes logren pegar en la motocicleta eso sí la jugabilidad como saben cambió y también les va a impedir un poco atropellar a la gente porque hay que aprender a acostumbrarse a la jugabilidad de este otro juego y vamos acá buscando motos como ven acá no hay ninguna creo que por aquí el enemigo que le había disparado antes me comenzó a disparar porque se vino para acá lo tía rápidamente ya saben casi todo el mundo sabe que lo mejor es venirse para el fondo de esta parte de samurai garden porque ahí es donde hay bastante luz y acá lo que hago seguir para arriba desde lo que es el puente ese enemigo me rompió bastante la camioneta aquí lo que tengo que hacer es buscar una nueva porque saben que si me pueden romper esta camioneta y ahí estoy en problemas pero siempre mi método se seguir cambiando de vehículos conforme me los van rompiendo y hasta llegar al objetivo que sería encontrar la moto eso sí en este mapa de bermuda remasterizado como que parece que la reducen un poco porque yo he notado que casi no hay motocicletas en este mapa acá cambiamos a este otro vehículo porque el otro ya está roto eso sí nunca recomiendo que utilicen mucho este porque este vehículo se resbala mucho aparte que en esta actualización como que le redujeron la velocidad pienso yo porque veo que marca mucha velocidad pero en la animación no se ve que vaya muy rápido vemos que por allá se están peleando y acá vuelvo a cambiar nuevamente por este otro que es la camioneta ya saben que la camioneta resiste más que esa cosa y acá no la llevamos maravillosa jugada para seguir buscando la motocicleta que es la la clave aquí para poder hacer algo en esta partida ustedes saben que la motocicleta les ayuda a conseguir bastante skills a que nadie les pueda disparar cuando ustedes la van conduciendo y cosas así todo eso les puede favorecer ustedes vamos por acá como ven y no encontramos nada de motocicleta siempre por acá a veces hay una así que voy a darme la vuelta por el lado observatorio por ahí puede ser que haiga alguna o si no por las alrededores ahí casi siempre hay muchas motocicletas vemos que hay un enemigo que se sube ahí en la garita ya saben los gariteros siempre se meten por ahí vamos por acá ya me está rompiendo el vehículo otra vez ah no mi hermano consigue la tuya voy a tener que cambiar apenas vea otra camioneta ya ustedes saben que la gente siempre es así y estos vehículos al ser muy grandes como que si les pegan malas balas por eso de nada vale traer la habilidad de micha con estos vehículos grandes por eso no es recomendable usarlos lo mejor es la motocicleta vemos que hay otra camioneta acá ojalá no haya un garitero por ahí también porque ya saben que siempre se meten ahí estar campeando acá no sé por qué el personaje se agacha cuando en vez de tomar el vehículo ya saben que la jugabilidad en este juego está un poco distinta ahora con el free fire max se ha cambiado mucho hay que aprender otra vez a dominar este juego al menos yo prefiero más este que el free fire clásico porque el free fire clásico si tiene como que ciertos errorcillos por ahí aparte que éste permite grabar el audio interno con toda la calidad al máximo eso me gusta bastante de que este juego el free fire max permita eso grabar el audio interno con toda la calidad al máximo en cambio el free fire normal se oía muy calladito así que prefiero más este aunque los sonidos han cambiado y la jugabilidad pero toca acostumbrarse además el móvil que tengo lo corre bastante bien si se preguntan qué procesador tiene tiene el qualcomm 888 el más potente que hay actualmente por eso está difícil que se vaya a pegar eso sí he notado yo como que hay unos ciertos pegonazos pero eso ya es el juego que como que falta que lo optimicen aún falta que este juego esté mejor optimizado porque saben que está apenas saliendo y hay ciertas cosas que le tienen que mejorar aún pero como ven acá vamos siempre buscando la motocicleta ya van 26 vivos ven que el método de cambiar con vehículos también funciona ya llevamos acá matando tiempo ya van 26 vivos y eso nos ha favorecido muy bien pero lo malo es que no hemos encontrado ninguna moto ya toca ir a buscar en los lugares más peligrosos que sería en la parte de bimasaki por ahí a veces hay motocicletas tal vez por el lado del del tanque o abajo por eso vengo para esta parte a ver si hay alguna vamos a ver si vemos algo vemos que está allí ahí vemos que hay otro por allá entonces quiere decir que no se colocaron motocicletas en esta parte tampoco así que toca seguir buscando a ver en qué lugar si nos encontramos alguna porque sin esa motocicleta no vamos a hacer nada vamos a ir a la parte de block tower puede ser que ahí haya allá a veces hay una motocicleta así que vamos a observar a ver si está vamos por aquí espero no haya ningún enemigo por ahí también vemos que parece ser que si se ve algo por allá al fondo si hay una motocicleta y al fin ya podemos encontrar una en todo este mapa que al parecer no había ni una sola motocicleta agradecido con el de arriba ya puede ser que en la parte de la isla del fondo haya por eso voy a ver si me voy una vuelta por ahí para ver si hay alguna en esa parte si llegan a romperme esta puedo ir a buscar la otra porque eso es otra cosa que ustedes tienen que hacer cuando juegan al método de usar la moto que tienen que saber dónde hay más motocicletas para hacer un posible cambio si llegan a romper las que ustedes ya traen esta información vale millones vemos por ahí que pasa el avión botando salud ya saben que también en esta actualización comenzaron a caer los las tienditas donde ustedes pueden comprar cosas desde el avión ahora también cae eso desde ahí tengan mucho cuidado porque ahora las están campeando hay gente que se pone a campearlas si quedan cerca de una garita o en alguna casa entonces no conviene mucho ir a acercarse a esas tiendas mejor buscan las tradicionales las que ya están fijas porque esas no las van a estar campeando tan fácil como éstas aparte que éstas se indican con una luz ahí todo eso y ustedes van a tener problemas si van a acercarse por esos lados así que no se les recomiendo mucho que vayan a hacer eso de ir a a meterse donde están esas tienditas vemos allá ven a los los rayos eso es un algo nuevo que hay ahora en el free fire max acá esa tormenta que se hace allá el fondo bastante extraños ver eso ahora y como que se como más iluminaban este juego todo pero como ven acá no nos hemos encontrado ningún enemigo hasta el momento vamos a ir a la parte de samurai garden a ver si encontramos algo vemos que hay botiquines ahí si quisiera me puedo bajar a lutearlos pero ya tengo seis no me hacen falta y otra cosa es que quiero ponerles a prueba eso que decían de que la zona quema mucho os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos que ahora la baja la aumentaron un poco que ahora va a ser más complicado campear dentro de tormenta y acá vemos que no que lo mismo casi es lo que me está bajando eso sí tal vez se le complique a las personas que no traen una habilidad de curación ya sea como la del djk y combinarla con la habilidad notora en la motocicleta ustedes van a poder andar perfectamente bien dentro de la tormenta siempre cuando utilizan un vehículo pero como ven acá vemos que la tormenta no está quemando a como decían que seguro si van a morir rápido los personajes no acá que más casi parecido si acaso subió un 1% pero no es tan notorio como decían algunos de que se iba a complicar las cosas más bien es veanlo como algo a su favor de que muchas personas le van a temer a la tormenta y se van a meter más adentro y los van a eliminar rápido y se van a morir más rápido la gente ustedes pueden lutear más tranquilos dentro de lo que es la tormenta y no van a tener ese problema en cambio los que salen de la tormenta se meten a zona segura los van a estar matando rápido y como ven ya van 16 vivos y ahí está más que comprobado que segunda zona no ha llegado y ya se están muriendo un montón así que pueden ver eso que eso es bastante curioso acá nos bajamos a lutear un poco para ver si también nos quema un poco la vida vemos que si está bajando un poco pero no tanto no he tenido en la necesidad de encender la habilidad de djk para hacer hp sólo me estoy jugando con el p nada más acá cambiamos algunas armas que me conviene más llevar vamos a ver si hay algunas otras cosillas por acá que no hayan luteado hay un botiquín que eso me viene muy bien nos llevamos alguna cosa acá no hay nada bueno y algo que se me olvidó actualmente al menos en esta partida fue quitar la sangre en pantalla como en cuando el personaje va ahí se le va sacando sangre también cuando se le produce daño el quejido que hace la animación ahí ya no se oye tan duro como antes que antes era bastante molesto estar escuchando el sonido ahí cuando estaba quejando al personaje que la tormenta lo estaba pegando ya esta ocasión le han bajado el volumen al menos en el free fire max en el free fire clásico creo que sigue exactamente igual pero para los que juegan free fire max acá tienen que les va a ir bastante bien eso porque les reduce ese sonido y como ven acá ya van 14 vivos toca ya ir a buscar zona porque ahora sí ya está por cerrar la tercera zona que es así quema bastante les puede bajar toda la vida acá vemos este hongo bajamos a tomarlo ven que la animación también cambió en la toma de hongos vemos a ver si hay algo por aquí y vemos que no hay nada ya han looteado esa caja y ahora sí nos vamos vamos a ver si nos acercamos a la zona y está bastante largo acá me estoy arreglando demasiado pero llevo igual bastantes botiquines nueve botiquines que eso va a servir para poder aguantar bastante aunque voy a tratar de usar los menos posibles para que vean que la zona no está quemando tanto como muchos decían vemos acá que ahí va bajando pero ni siquiera he tenido la necesidad de activar la habilidad del hp solamente está generando con notora que va corriendo la motocicleta y vemos acá que ya estamos cerca y sólo he utilizado como en dos botiquines y escuchar por ahí que también le cambiaron un poco el sonido a la motocicleta conforme va corriendo y cuando se carga la vida también con el botiquín suena como un una cosa y que chifla un sonido vemos que hay alguien campeando allá arriba en la casa de él de ahí o no sé en la iglesia no sé cómo le dicen esa cosa pero ahí hay alguien campeando vamos a ver si encontramos un enemigo vemos que ahí nos comienzan a disparar así que toca de una vez ir a buscar ese enemigo que está acá se sabe esconder muy bien sabe que en el vehículo sabe que ahí en el árbol y está muy bien protegido pero igual vamos a intentar sacarlo de ahí ven que no me ha podido pegar ningún solo disparo como que ahora está más complicado que logran pegar disparos vemos que viene otro con su vehículo y acá lo que toca es aprovechar a que se baje comience a iniciar el pvp con el otro enemigo y tratar de llevarnos alguno de los dos mientras están distraídos ahí vemos que se están disparando entre ellos vamos a acercarnos acá a ver a cuál nos llevamos mi momento ha llegado la cual arrollamos vemos este que está aquí el vino y no lo levantamos no se murió entonces toca repasarlo y ahí está ya le bajamos bastante probablemente traía esos habitamentos que dan más vida por eso no se murió de un solo golpe vamos a ver si nos podemos llevar a este también a sacarlo de las paredes vemos que ahí está bien me hubiera bajaba y no sé por qué no me bajé y van a ver lo que va a suceder aquí por no haberme bajado en esa ocasión se llamó mucho la atención y llegó otro enemigo pero hay un carro lleno y comenzó a echarnos a perder el combate acá vemos que acá me lo llevo como en le bajé ahí un poco pelea de inválidos y se comienza a mover pero ninguno de los dos pega los disparos la brutalidad del suceso no sé si podrá resistirme ya saben que acá la jugabilidad cambia un poco ya como que no se pega bien y acabó cuando llegó el otro enemigo y nos lleva a los dos mientras estábamos combatiendo y como ven así terminó todo y ven que acá me funcionó llegué a quedar un muy buen top me llevé una kill muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho y como ven me lleva bastantes puntillos por ahí así que como vieron todavía se puede cambiar en este esta nueva actualización pero les haya gustado el vídeo de ser así el buen like suscríbanse al canal y creo que no siendo más me despido y sería hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.